A lo mejor has escuchado el término LIBOR o LIBOR cuando la gente habla acerca de tasas de interés dice no pues te voy a prestar tantos puntos arriba de LIBOR o a lo mejor oyes LIBOR citado así no sé en tu canal favorito de noticias financieras pero simplemente de lo que se trata es que es un promedio de las tasas de interés en las cuales los bancos se están prestando entre sí. Este numerito es calculado por la asociación de banqueros británicos, bueno más bien por Thomson Reuters, pero por Thomson Reuters para la asociación de banqueros británicos, para lo que sirve es para establecer un numeral para otro tipo de transacciones financieras y otros valores, las siglas quieren decir The London Interbank Offer Rate, o sea en Londres es la tasa de oferta entre bancos, en Londres es la tasa de oferta interbancaria, para entender eso un poco mejor dibujé por acá arriba dos bancos hay un banco A y un banco B, ahora a lo mejor ya lo sepas pero la forma en la cual los bancos hacen dinero es que tú vas le depositas el dinero y luego ese dinero lo usan para hacer préstamos no sé digamos para algunos inversionistas, ¿con cuánto efectivo se quedan? Pues nada más con lo suficiente por si la gente viene y quiere algo de efectivo para gastar en su vida diaria, ahora como te lo puedes imaginar a lo mejor a un banco le está pasando que se le acaba el efectivo o que está muy cerca del requisito de coeficientes de reserva del país en el cual está ubicado y entonces en esas situaciones, no sé supongamos que el banco A está cercano a llegar a esa situación, en esas situaciones dice hey necesito tomar prestado algo de dinero voy a pedirle a algunos otros bancos, esto sería un préstamo interbancario por ejemplo el banco B de por acá tiene mucho efectivo y no quiere tener tanto, vaya le conviene más prestarlo porque no se gana interés en las reservas, sale entonces el banco B se anima a hacerle un préstamo al banco A, digamos que le presta este tanto, entonces esto de por acá es el nuevo efectivo que tiene el banco A, por ahí el nuevo efectivo y por supuesto también ahora hay un préstamo, este es un nuevo préstamo por pagar, recuerda los activos siempre son los pasivos más el capital, entonces ahora el pasivo tiene que ser esta cosa de aquí, bueno entonces esto es préstamo del, del banco B por este efectivo, eso le da un poco más de colchoncito y en la hoja de B, sus préstamos han aumentado pero su efectivo ha disminuido, va entonces esto ahora de aquí es un préstamo, tomó este efectivo y lo pasó a un préstamo para A, va supongamos que la tasa con la que le prestó a A fue de un 1%, una tasa de 1% anual y vamos a suponer que se tiene que renovar cada día, o sea es un préstamo por noche, va esta tasa es una tasa interbancaria, entonces lo que se hace a cargo de la asociación de banqueros británicos es que se hace una encuesta con 10 o 12 bancos de Londres, van y les preguntan, hey tú ¿cuál fue la tasa de interés con la cual estuviste haciendo tus operaciones por una noche? Lo promedian, lo apuntan y eso es el LIBOR por una noche, entonces no sé a lo mejor hacen la encuesta y llegan a que es 1.2% de todos los bancos que entrevistaron y lo que está interesante del LIBOR es que está hecho en 10 divisas, no sólo en la libre esterlina o el dólar o el yen, está en 10 divisas y eso es lo que realmente lo diferencia, bueno hay otras cosas pero esta es una de las principales cosas que lo diferencia de la tasa de fondos federales efectiva de Estados Unidos que es otra tasa interbancaria pero de allá y que su implementación es un poco distinta y tiene más que ver con políticas monetarias porque el banco central de allá realmente hace cosas para cambiarla, nos vemos.